Seis puntos importantes del discurso del presidente Biden. No se pierda los detalles en este video. En su primer discurso, en horario estelar, para toda la nación, el presidente Joe Biden habló sobre varios temas. Que afectan a todos los estadounidenses. Por esto, existieron seis momentos claves durante su discurso. Desde el East Room de la Casa Blanca, Biden hizo importantes anuncios en el primer aniversario de la pandemia. Reflexionando sobre la devastación y ofreciendo esperanzas de que pronto vendrán días mejores. Si los estadounidenses no bajamos la guardia y seguimos en pie de lucha contra el coronavirus. El primer momento fue cuando el presidente habló sobre la anterior administración sin mencionar el nombre de Donald Trump. Biden mostró su desacuerdo frente a la acción tomada por el último presidente. Biden expresó, hace un año nos golpeó un virus que se encontró con el silencio y se propagó sin control. Negaciones durante días, semanas y luego meses. El mandatario continuó. Eso provocó más muertes, más infecciones, más estrés y más soledad a las familias. Esto, muchos lo entendieron como una gran crítica a las acciones tomadas por el expresidente Donald Trump. El año pasado, el exmandatario negó que le haya restado importancia a la amenaza del coronavirus a principios del 2020. A pesar de la existencia de una grabación en la que se escucha diciendo precisamente eso. Biden expresó que para vencer el virus hay que decir la verdad y no esconderla. El segundo punto importante fue cuando Biden sacó de su bolsillo una tarjeta que dijo que siempre la lleva con él, la cual dice el número exacto actualizado del número de muertos en Estados Unidos por el COVID-19. Hasta el día de hoy, hay 531,350 muertes y 29,297,405 casos. Se sabe que Nueva York, New Jersey, lideran el país en muertes. ¡Qué lamentable! Mientras que Dakota del Norte, Dakota del Sur y Rhode Island han reportado la mayoría de sus casos. Este acto de empatía causó asombro entre muchos espectadores. Tercero, fue la expresión que usó el presidente para referirse al COVID. Hizo entender al público que los estadounidenses estamos a la ofensiva con este virus. Bien, Biden mencionó que estaban en pie de guerra y volvió a explicar que este virus ha matado a más personas que todas las guerras juntas de las últimas décadas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. El presidente dejó en claro que el país nunca ha luchado contra un enemigo así y que existe una necesidad de sacrificio y unidad tan grande como la era cuando Estados Unidos luchaba contra las potencias del eje. El número cuatro fue cuando el presidente llamó a la unidad. Este seguramente fue el momento más notable de la noche. El presidente miró la cámara fijamente y dijo, te necesito. Luego volvió a decirlo, te necesito. Biden repitió muchas veces la palabra nosotros, ya que este sería el propósito común. Si todos los estadounidenses pusieran de parte, las personas podrían volver a la normalidad más pronto. El presidente también expresó, si no nos mantenemos alerta y las condiciones cambian, es posible que tengamos que reestablecer las restricciones para volver a encarrilarnos. Pero por favor, no queremos tener que volver a hacer esto. Asimismo, el mandatario mencionó que para el 4 de julio, día de la independencia, estaría una posibilidad de que el país vuelva al estado de cerca a la normalidad. El presidente comentó, bueno, parece que el 4 de julio adquiere un segundo o un nuevo significado. Ahora, en un marcador, este acto ha hecho que miles de personas tengan fe, que desde julio ya empiecen las cosas a mejorar. El punto número 5 fue cuando Biden denunció fuertemente el aumento de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, que han sido atacados, acosados, culpados y convertidos en chivos expiatorios. Durante la pandemia, esto se daría porque el virus fue encontrado por primera vez en China. Y dados estos hechos, miles de ciudadanos asiáticos han sido blanco de estas críticas. Y el momento número 6 fue el tema de las vacunas y la ayuda. Luego de que el presidente firmara el plan de 1.9 billones en la tarde del jueves, el mandatario dijo que la nación que asumió la presidencia hace 50 días, hasta la fecha, solo el 8% de los mayores de 65 años habían sido vacunados. Hoy, la cifra subió a 65%. Además, Biden mencionó que dirigiría los estados que todos los adultos de 18 años en adelante sean elegibles para las vacunas contra el coronavirus antes del primero de mayo. También anunció que en mayo lanzaría el sitio web para ayudar a las personas a encontrar sitios de vacunación cercanos. Y los centros para el control y prevención de las enfermedades emitirán una nueva guía sobre salud y seguridad para quienes hayan recibido las vacunas. Algo que Biden había prometido es que iba a administrar 100 millones de dosis en los primeros 100 días a cargo. Esto, en su discurso, aseguró que sí alcanzará su objetivo y que la meta podría alcanzar en su día 70, es decir, más temprano de lo que había anunciado. El presidente concluyó diciendo, apostar en contra del pueblo estadounidense nunca es buena apuesta. Estados Unidos está volviendo a ser lo que era y esto es posible con su ayuda. Todos unidos en contra del virus, cuidándonos, protegiendo y protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias. Suscríbase al canal, háganle un me gusta al video para que se pueda compartir. Le agradezco por el tiempo que se ha tomado para escuchar y mirar todo este video. Estaremos haciendo el sorteo hoy día, un poquito más tarde. Así que no se vaya, esté en cinto día. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!